Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Por estos tiempos, un término se escucha con frecuencia y no es para menos. La necesidad de ser más eficientes en nuestra gestión de crear bienes y servicios lleva implícito el ahorro de recursos. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. Pongamos un ejemplo clásico. Si un hombre gana mil pesos al mes y gasta 800, su ahorro será de 200 pesos. Ese dinero puede guardarse para gastos imprevistos que puedan ocurrir en el futuro o con el fin de concretar un gasto mayor que requiera prolongar el periodo de ahorro. Ahorro, bueno, lo que uno puede economizar, ¿no? Dentro de sus posibilidades, dentro de sus sueldos, dentro de sus ingresos, ¿no? Yo pienso que ese es el ahorro. Ahorro no es más que economizar, ¿no? De cierta manera algún medio, algún útil, algo que tenga de uso, ¿no? De beneficencia para una persona o para el pueblo. Es el principal objetivo que tenemos que estar presente ahora en nuestro país porque si no ahorramos, no cumplimos con las tareas que nos asignan. ¿Qué entiendo yo por ahorro? Ahorrarlo todo, ahorrar la energía, ahorrar todo, en la casa, en todo. Ahorrar hasta el dinero ahí. Ahorrar combustible, dinero, gasolina, todo lo que se puede ahorrar. Contribuir con la economía del país, que estamos necesitados. Yo entiendo por ahorro ahorrar energía eléctrica en la casa, apagando luces, planificándome los horarios. Escuchemos qué es el ahorro desde una conceptualización apegada a la macroeconomía si tenemos en cuenta que en tiempos de inflación y precios elevados, guardar suele ser un tanto difícil. Bueno, el ahorro, de manera, digamos, extensa en su concepto, consiste en preservar un recurso preciado para la determinada actividad para un momento determinado. Es decir, consiste en guardar, en preservar durante un tiempo determinado, durante un momento, durante unos, pueden ser días, años, décadas, para usar ese recurso en pos de una planificación, de una organización, de una estrategia de desarrollo. Y esto, si lo llevas desde el punto de vista a la parte económica y contable, consiste en ahorrar recursos financieros, recursos materiales, recursos de inteligencia, incluso recursos conocimientos que se pueden estar utilizando para garantizar que ese recurso esté vivo y esté, digamos, disponible para ser usado en el momento que se necesita. Ese es el concepto desde el punto de vista literario y de manera extensiva. El ahorro es un elemento muy importante también en la familia, pero solo se consigue a través de una buena planificación, sobre todo en aquellas en que los ingresos son escasos. Ahora, este ahorro tiene múltiples visiones. Hay distintos tipos de ahorros. Tú puedes ahorrar en dinero, puedes ahorrar en especie, puedes ahorrar en tiempo. Es decir, puedes ahorrar un conjunto de aspectos y de recursos y variables en pos de tu mejora, digamos, vital, mejora en desarrollo para tu propia autonomía personal, incluso desde el punto de vista empresarial. ¿Dónde está la mayor tarea de los economistas? En buscar la manera de que ese ahorro consista realmente el recurso y la cantidad de recursos que se necesita para el momento adecuado. Y lo otro está en la planificación estratégica que se haga para lograr eso. Esos son los dos elementos fundamentales. Es decir, ver de qué manera, cuantificar la magnitud de ese recurso y definir el momento y el tiempo que se necesita para usar ese recurso. Son dos elementos que se debe tener muy en cuenta a la hora de ahorrar. El ahorro es un tema de discusión en los ámbitos académicos, políticos y sociales del país por ser considerado un elemento esencial en el proceso de acumulación de capital y para el crecimiento económico. En Cuba, la búsqueda del progreso en medio de circunstancias adversas nos obliga a adoptar medidas encaminadas al empleo eficiente de los recursos. Ahora, ¿cómo vincular el ahorro en los procesos productivos de servicio? Muy bien, pues consiste en buscar la manera de identificar en estos procesos cuáles son los recursos que yo necesito para garantizar la vitalidad de mis procesos de producción y servicio y en qué momento yo necesito cada recurso para ponerlo en disponible y las cantidades necesarias. Incluso ya por ahí hay autores y hay pensamientos en calidad, en buscar la capacidad, el precio. Es decir, hay distintas maneras de buscar términos de ahorro, pero sí es muy importante describir, identificar en cada proceso productivo aquellos recursos que se deban usar y qué cantidades se deben prefirar para ello. Esos son elementos fundamentales. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, mediante el uso de la ciencia y la tecnología. Es decir, hoy estamos, digamos, muy necesitados de usar pensamientos que vayan en pos de buscar un funcionamiento de ahorro y es lo que está llamando la dirección del país. En ver de qué manera los conocimientos, la tecnología y la ciencia que hay se puede usar en vincular a estos recursos, a los procesos productivos para ponerlos en pos de ahorrar los pocos recursos que tenemos. Bueno, quizás, en los cortes de la corriente, quizás, se cumple el objetivo ese de ahorrar, no me entiendes. Sé que nos choca en el momento, no me entiendes, que cuando más lo necesitamos ahí. Bueno, no es que sea un modo de ahorrar, sino es que estamos en un proceso en el país que es necesario porque ya están reparando y es necesario. No es un modo de ahorrar, simplemente que estamos obligados en esta situación a hacerlo porque el país lo está necesitando por todas las reparaciones que hay ahora. El ahorro también lo entiendo desde otro punto de vista también. A veces hay empresas que recortan salario y te explican que es un motivo de ahorro. Creo que a veces hay equivocaciones con esas medidas. Yo creo que no son las más correctas. Si es una manera de ahorrar, sí, yo creo que sí. Y más por la situación que está pasando el país. Yo pienso que sí. La plancha, planchando una vez a la semana, lavando una vez a la semana, así se ahorra. Importante, y más en estos momentos, es el tema de ahorro de energía. Hoy estamos viviendo en el país un momento complejo con el tema de la capacidad de generación, que no es lo mismo que los apagones por ahorro. ¿Qué sucedía en periodos anteriores? Y es que existían apagones por falta de combustible y se apagaba para poder ahorrar combustible. Eso es una realidad. Pero el fenómeno que está sucediendo hoy no es para ahorrar combustible. Y por eso es que, a pesar de que haya apagones, pues las tarifas siguen muy parecidas y los costos siguen muy parecidos. Porque el fenómeno fundamental hoy se llama falta de capacidad. Hoy hay una demanda que sobrepasa en gran medida las capacidades de generación que tiene el país hoy. Entonces, ¿dónde está el sentido del ahorro? Y es importante esto, es que el ahorro es una filosofía de vida. Es decir, en el mundo el ahorro es una filosofía de vida de muchas poblaciones. Y hay ejemplos, literalmente en todos los rincones del país, donde las personas viven con una filosofía de que ahorrando hoy tendré más mañana, y si puedo ahorrar hoy, pues tendré la posibilidad de utilizar el servicio de generación de energía con más tiempo y con más capacidad. ¿Qué pasa? Que tiene que haber un pensamiento de colectivo, tiene que haber un pensamiento de país, tiene que haber un pensamiento de territorio, donde todo ese pensamiento sea parte de una educación, de una cultura de ahorro. Ahora, ¿qué sucede con la planificación de los planes y presupuestos? Es que tienen que buscar las capacidades de crear reservas para buscar recursos, reservas de recursos que puedan ser usados en otro momento por determinadas causas. Porque hoy nosotros somos un país que en determinado momento estamos enfrentados a fenómenos naturales, a un bloqueo injusto, a determinadas cuestiones que por consecuencias de la vida, pues se han ido acumulando determinadas circunstancias, y el país y las empresas necesitan de establecer presupuestos y planes que tengan, digamos, la flexibilidad que ya está otorgada por ley y por decretos a los directivos para crear sus propios planes y presupuestos con características que permitan el ahorro de determinados recursos y la creación de reservas de recursos para enfrentar determinados fenómenos. Yo creo que reitero la puntualización de que el ahorro hoy es una filosofía de vida que puede estar brindándoles oportunidades al país, que puede estar facilitándoles de recursos que hoy el país tiene limitaciones para acceder y que de una vez accedido, pues es duro y es, digamos, complicado para el país volver a accederlo, pero también tenerlo y no hacer un buen uso de ello, también es muy complicado y es muy lastimoso, por decirlo de una manera, que estos recursos no se usen como deben de usarse, por los que deben de usarse y que se usen, que se malgasten o que no se les haga llegar a aquellos que de una manera u otra lo necesitan. El ahorro tiene un vínculo directo con la capacidad financiera que podamos adquirir para realizar inversiones en un proyecto personal o en la economía doméstica, pero sobre este particular conversaremos en otro encuentro. En cualquier momento y especialmente en épocas de crisis, se hace necesario ahorrar, lo que se da en llamar también, y en buen cubano, apretarse el cinturón. Usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!